Si veo que el vídeo es muy apoyado, habrá una segunda parte. Muchas gracias por compartirlo. Hola a todos, hola a todas, bienvenidos una vez más al canal. Seguimos con el vídeo diario que tanto os gusta. Hoy toca ver un mensaje curioso de una supuesta persona que se dedica a vender OX. Gracias por apoyar tanto el canal. Espero que disfrutéis del vídeo. Te recomiendo suscribirte al canal si no lo estás para no perderte ningún vídeo y compartir este vídeo con todos tus amigos para que se enteren de todo esto. Y si ya estás suscrito significa que ya eres parte del team. No te olvides de activar la campanita. Empezamos. Gacha Life es una aplicación que nos permite hacer un montón de cosas. Entre ellas y una de las más importantes es crear a nuestro personaje. Tenemos el nuestro propio, ya sabéis que el mío es un poco simple, pero bueno, a vosotros os gusta la verdad, a muchos de vosotros. Y bueno, pues puedes crearte tu personaje y después crear personajes para tus historias, tus vídeos, tus memes, para todo lo que quieras. Y hay gente que ha visto una oportunidad en esto. Es decir, poder vender OX a personas que o bien no quieren o bien no saben. Todo esto lo han hecho como un negocio. Y ahora vamos a ver un mensaje que me ha enviado una persona que se dedica a vender estos OX. La verdad es que he hecho muchos vídeos como estos, de estos correos bastante extraños que me llegan y os gustan bastante. Así que aquí tenemos este correo que dice Hola Loki, es un placer. Soy una persona que se dedica a crear OX y venderlos a personas para ayudarles en su canal y mejorar sus vídeos, series, memes, etc. Es un negocio que acaba de empezar y no hemos conseguido muchas ventas, pero somos muy profesionales y hacemos las cosas bien. Nos ponemos en contacto contigo para saber si querías comprar un OX o bien promocionar nuestra cuenta, para así nosotros poder crecer. Pensamos que este negocio puede ir bien con una buena promoción. Esperamos tu un mensaje. Muchas gracias. Aquí tenemos el mensaje de esta persona que nos lo ha enviado para o bien que yo le comprara un OX. Que no sé la verdad a cuánto, cuánto dinero puede vender un OX. Este negocio puede ser muy, muy extraño ya que no os aconsejo para nada del mundo comprar OX. Gacha Life está hecho pues para crear tus historias, para crear tus personajes, tú tus propios personajes. Lo veo una tontería pues que compres OX a otras personas. Es decir, no los hagas tú. Porque, no sé, de eso se trata Gacha Life de hacer los personajes, las historias. Yo creo que es una parte muy importante. Y gastarte dinero en que te hagan unos OX porque ya, aparte, hay vídeos en YouTube que te aconsejan cómo hacer OX. Que te dicen pues cuáles son las mejores prendas para ello. Pues entonces lo veo una tontería gastarse el dinero en estos OX. Pero si veo mucho apoyo a este vídeo, si veo muchísimo apoyo, haremos un vídeo, contactaré con él y le compraremos varios OX. Me da igual gastar un poco de dinero, pero quiero ver cómo funciona todo este mundillo. Así que si veo muchísimo apoyo, pues contactaré con esta persona y te compraremos algunos OX. La verdad es que en la comunidad ya nos hemos encontrado, pues, por ejemplo, subí un vídeo hace unas semanas de el hater que me quería comprar en el canal. La verdad es que me llegan correos un tanto extraños. Y, bueno, me gusta hacer este tipo de contenido para que veáis que hay gente que, por ejemplo, la del vídeo de hoy, que quiere vender OX a personas que bien no saben o no les apetece hacerlos. Pues él se los hace y se los vende. La verdad es que es un poco extraño todo. Y estos vídeos, pues, la verdad es que os gustan bastante a todos. Así que espero que os haya gustado este vídeo, espero que os haya resultado interesante. Mañana, próximos vídeos, seguiremos con la información de Gacha Club. Ya queda muy poco, ya queda, no sé, menos de, se supone que 11 días. Ya veremos, esperemos que el día 30 salga para Android. Y eso se viene, muy buen contenido. Ya sabéis que os podéis suscribir al canal si no lo estáis, dándole al botón de suscribirse. Y formaréis parte del canal. Muchísimas gracias ya a los que estáis suscritos. Ya somos más de 225.000. Y poco a poco, pues, estamos creciendo. Tengo muchas cosas preparadas para cuando salga Gacha Club. Y, pues, subir Gacha Club y Roblox es la idea, subir un montón ese contenido. Así que yo me despido y nos vemos en la próxima. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.